En cuanto a los libros apócrifos, bueno, yo en lo personal lo uso para entender algunas características de la época, un poco de historia, ya teniendo claras esas enseñanzas de la Biblia en general, el contexto, cómo va, porque hoy día usted compra una Biblia y por lo general no va a tener esos libros. Las Biblias protestantes no lo tienen. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no los tienen? Bueno, pues yo les digo ahora, y es que en el Antiguo Testamento, lo que se le llaman los oráculos de Dios, se le confió a los judíos, ¿verdad? Pero la Biblia hebrea original no tiene esos libros, no los pone ahí, no los incluye. También porque no hay evidencia que concluya como tal que alguno de ellos se haya compuesto en la forma original en su lengua hebrea. Y es posible que, pues, hayan sido escritos en el idioma griego, que, como ustedes saben, el griego no se usó por los judíos. Eso fue después de que el canon, ¿verdad?, de los escritos inspirados, pues, se cerró. Después de eso, entonces, se usaron el griego. Entonces, también porque solamente el Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos ahora, o los protestantes, fue aceptado como inspirado en el canon hebreo. Ahora, después, las adiciones apócrifas en la Septuaginta, fíjense, nunca fueron sancionadas, ¿ok?, por los judíos. Y han sido completamente, pues, rechazadas, en términos generales, por los judíos, a través de los siglos, todo el tiempo siempre han sido rechazados. Así que, hay un silencio también en cuanto a los escritos del Nuevo Testamento, porque cuando usted ve y estudia, ni siquiera Jesucristo los citó, o los apóstoles le citaron alguna. O sea, nunca, nunca citaron ningún de estos escritos. También porque los escritores apócrifos, fíjense, es interesante que niegan la inspiración. Y también ellos, pues, confiesan una carencia respecto a lo que es el don profético. Por ejemplo, usted va primero al Maccabello, capítulo 4, verso 46, o el capítulo 9, el verso 27, o el capítulo 14, el verso 41, o segundo al Maccabello 15, 38, el 40. También fomentan doctrinas que contradicen las enseñanzas de la Biblia. Y, por ejemplo, en Tobías enseñan las artes mágicas, cuando va al capítulo 6, el verso 5, o el capítulo, o el 11 al 14, ¿verdad? Se promueven oraciones por los muertos también, en el segundo de Maccabello 12, 46, 43, por ahí, 43, 46. Y se apoya también la existencia de lo que es el purgatorio, cuando va al libro de Sabiduría, capítulo 3, versos 1 al 4. Y también se enseña la predestinación y el azar, cuando va a Sabiduría, capítulo 8, versos 19 al 20, tiene un ejemplo de esto. Y por eso es que no se consideran inspirados, y no están en el canon bíblico, y no están en las Biblias protestantes hoy día. Así que, ¡ya!